¡Muy buenas a todos gente! Aquí NET, bienvenidos al primer combate del torneo de combates múltiples de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha, primer combate de la fase 1 en la que se van a enfrentar Donste y Álvaro contra Ethan y Robin. Estoy seguro de que vamos a ver un combate increíble, así que gente, ¿para qué esperar más? ¡Que empiece el combate! Álvaro saca a Meowstic, un Meowstic macho, Shiny con la habilidad bromista y Donste ha sacado a Klefki también con la habilidad bromista, hay que tener cuidado. Robin saca a Slurpuff e Ethan saca a Krukodile, Robin retira rápidamente a su Slurpuff del campo, no quiere que Meowstic o Klefki lo paralicen y mete a Slouro. Meowstic usa Reflejo, va a plantar el Reflejo en el campo de batalla si tiene el Reflelu durante 8 turnos, sube la defensa física de todo su equipo, Klefki ataca con Onda Trueno y va a paralizar exactamente al Slurpuff de Robin. Krukodile ataca con Terremoto, ataque yo creo que erróneo ya que daña a todos los Pokémon del campo incluyendo a su compañero. Krukodile pierde un poquito de vida con la vida esfera, retiran a Klefki del campo para meter a Gyarados, Gyarados con la habilidad de Intimidación va a bajar el ataque físico de Krukodile, va a bajar también el ataque físico de Slouro. Slouro le da un poquito igual porque ataca por la parte especial. La Mega Piedra está reaccionando a la Mega Pulsera de Robin, va a ser Mega Slouro el Pokémon que veamos. Mega evolucionado por parte de Robin hoy aquí en el campo, Krukodile usa Desarme para tirar el Reflelu de Meowstic, es súper eficaz, lo deja muy poquitos PS. Krukodile también pierde un poco de vida por la vida esfera, el Meowstic ataca con Bola Sombra, Bola Sombra que va para el Mega Slouro de Robin que lo deja muy tocado. Usa Relajo así que va a recuperar bastante sus PS, se va a llenar casi entera la barra. Álvaro retira a Meowstic del campo y va a sacar a su siguiente Pokémon que es Krista, es un Altaria, aquí tiene la habilidad Aclimatación. Krukodile usa Avalancha, ataque que va a ser muy eficaz contra los dos Pokémon de sus rivales, deja a Mega Altaria muy muy tocado con tan solo 13 PS. Kiara dos ataca con Cascada, ataque que va dirigido hacia Krukodile, ataque que le va a hacer muchísimo daño, tanto que lo debilita, consigue debilitar al Krukodile de sus rivales. E Ethan va a sacar a su siguiente Pokémon, Slowbro no puede moverse, está paralizado. Ethan saca a su siguiente Pokémon que es Toxicroak, puede ser muy muy eficaz contra el Altaria de Álvaro. Donste saca a Amungus, un Pokémon que aguanta estupendamente por la parte especial, Shiny, me encanta, la Altarianita también está reaccionando a la Mega Pulsera de Álvaro. Va a ser Mega Altaria su Mega Evolución, un Pokémon que yo lo tengo y puede ser muy letal. Krista, Mega Altaria usa protección, se va a proteger del ataque de sus rivales. El Toxicroak ataca con Lanza Mugre, pero Mega Altaria sería protegido. Mega Slowbro ataca con Escaldara, la Amungus que no es muy eficaz, pero consigue quemarlo, así que va a ir perdiendo vida poco a poco, a pesar de que tenga como objeto el restos, el objeto restos. Gente, pierde un poquito de vida por la quemadura. Robin retira a Slowbro del campo, va a meter a su siguiente Pokémon que es Porygon Z. Amungus ataca con Polvo e Ira, se va a convertir en el centro de atención del combate, todos los ataques van a ir dirigidos hacia él. Toxicroak ataca con Danza Espada, se va a subir el ataque físico por dos, se lo sube muchísimo. Krista usa Agilidad, que le sube la velocidad muchísimo, le sube la velocidad en dos niveles y ahora mismo es un Mega Altaria muy, muy potente. Amungus recupera un poquito de vida con restos, pero los va a perder por la quemadura. Pierde un poquito de vida. Krista Mega Altaria vuelve a utilizar protección, se va a proteger de cualquier ataque que pueda lanzar el enemigo. Porygon Z ataca con Tri Ataque, ataque súper eficaz, golpe crítico contra Amungus. Toxicroak ha usado Lanza Mugre, pero consigue esquivarlo Mega Altaria ya que se haya protegido. Amungus usa Somnífero contra Toxicroak, lo ha dormido. Amungus recupera un poquito de vida con restos, pero con la quemadura los va a perder, va a perder toda la vida. Amungus cae debilitado y Donste tiene que sacar a su siguiente Pokémon. Saca a Gyarados, Gyarados que tiene la habilidad de intimidación, así que va a bajar el ataque físico que se ha busteado antes. Toxicroak también baja el ataque físico de Porygon Z. Toxicroak está dormido, no consigue despertarse, así que no va a atacar en este turno. Mega Altaria ataca con Bozarrón, ataque súper potente que consigue dejar a sus dos rivales a mitad de vida. Porygon Z ataca con Tri Ataque de nuevo, dirigida hacia Mega Altaria, consigue debilitar a Mega Altaria de Álvaro. Y Álvaro tiene que sacar a su siguiente Pokémon. Gyarados ataca con Cascada, Cascada que va dirigida hacia Porygon Z, que consigue debilitarlo. Porygon Z cae, no aguanta más. Álvaro saca a su siguiente Pokémon, que es Meowstic, el Moribondu Meowstic, con tan solo 13 PS, pero que aún puede liarla un poco, aún puede dar guerra. Por parte de Robin entra Slurpuff, Meowstic ataca con Onda, Trueno, va a paralizar a Slurpuff. Así que si Slurpuff tiene la habilidad de Liviano, que lo más seguro es que sí, se la acaba de fastidiar. Toxicroak sigue dormido, así que por ahora no es ningún problema. Gyarados ataca con Colmillo Hielo, ataque que va dirigido hacia Toxicroak, que consigue también debilitarlo. Y Toxicroak cae debilitado, vuelve a su Pokéball. Slurpuff usa cara Antoña contra Meowstic, consigue debilitar también al Meowstic de Álvaro. Y Álvaro solamente le queda un Pokémon. El efecto del reflejo se va también, Ethan saca a Alakazam, su último Pokémon. Y Álvaro saca a Clawitzer, un Pokémon con una habilidad muy potente, que es Mega Disparador, que puede hacer mucho daño. Alakazam usa Energibola, Energibola que va dirigida por Gyarados. Gyarados que lo aguanta sobradamente, ataca con Cascada. Cascada que va a por el Alakazam de Ethan, que consigue debilitarlo de tan solo un golpe. Alakazam aguanta muy, muy poquito. Clawitzer ataca con Pulso Humbrio, que va dirigido hacia Slurpuff. Slurpuff lo aguanta sobradamente, pero retrocede y no puede atacar en este turno. Gyarados ataca con Cascada. Le va a hacer mucho daño al Slurpuff de Robin. Se activa la Vaya Cidra, va a recuperar sus PS Slurpuff, pero aunque se active la habilidad es totalmente inútil ya que está paralizado. Clawitzer ataca con Hidropulso, Hidropulso súper potente y por Stab, que va a tumbar al Slurpuff de Robin. Y a Robin solamente le queda un Pokémon, que es Mega Slowbro. Mega Slowbro que está paralizado, así que va a atacar en último lugar. Gyarados usa Cascada, que no le va a quitar mucha vida. No lo aguanta sobradamente y le hace cosquillas. Y Clawitzer con Pulso Humbrio va a tumbar al Mega Slowbro de Robin. El último Pokémon de Robin e Izan cae debilitado. Y Dawnstay y Álvaro se llevan la victoria. Menudo primer combatazo del torneo que hemos visto aquí hoy en el canal. Del cual Dawnstay y Álvaro han resultado vencedores. Pasan a la siguiente fase y ya están esperando a sus rivales. Rivales que si no me enviáis ningún combate más, no podré seguir subiendo el torneo, gente. Así que espero vuestro combate, confío en vosotros y espero que para el jueves ya tenga varios de vuestros combates. Así que gente, confío en vosotros y seguro que el jueves vemos otro combate del torneo. Si os ha gustado este combate, gente, le podéis dar a like, comentadme qué os ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.